Jesús Michael Felipe Tucto, de 31 años, fue acribillado de cinco balazos dentro de su vehículo estacionado al frente de su casa en la cuadra 1 del Girón Húngara, en San Juan del Urigancho. El asesinato quedó registrado en las cámaras de seguridad de las casas aledañas, donde se observa a un sujeto que vestía una capucha azul y una mochila, se acerca caminando al vehículo hasta la ventana del asiento del copiloto, saca el arma de fuego y realiza cinco disparos, huyendo rápidamente del lugar. La hipótesis que maneja la policía es que se trataría de un ajuste de cuentas mal ejecutado, pues habrían confundido a la víctima con un vecino del barrio conocido como Francisco. Los familiares protagonizaron escenas de dolor y evitaron brindar declaraciones a la prensa por temor a represalias. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y agentes de la comisaría de Zárate para trasladar el cuerpo a la morgue central de Lima e iniciar las diligencias correspondientes, mientras el vehículo fue llevado a la comisaría del sector. La familia de la víctima pide justicia y que el responsable de este crimen sea capturado.